El 25% de las familias según el INEC recicla por un asunto ecológico. Por acá en el norte de Quito hay varias familias que lo hacen para sobrevivir. Hoy trabajaré como recolector de basura por un día. Esto es Polimor. Estamos con la señora Dolores que nos va a explicar un poco sobre el tema de la recolección de basura. Más o menos dura una hora, una hora o hora y media de todo. Hora y media más o menos es lo que hacemos nosotros. Entonces manos a la basura. Vamos. Esto es una de las principales cosas que encontró Dolores. Entonces me pide que primero le guarde. Antes de guardar, le deje en alguna parte para poder realizar todo en el conjunto para que no se le pierda. Pues vamos a guardar esto y luego continuamos con la recolección de basura. Alrededor de 11 cestos de basura son los que están distribuidos en todo el bar. Entonces ahorita vamos al segundo cesto a ver qué encontramos. Y como les dije Dolores, el proceso dura más o menos unos 45 minutos. Entonces vamos a seguir en eso. Alrededor de 7 botellas de plástico. Yo creo que esta ya la habían reciclado, ¿no? Como que ya para nosotros. Sí, ya está bien. Sí. Algunos ponen así, algunos vuelta le ponen todo en este lado. ¿Sí sirve? Sí, para. Para sentarte y descansar. Casi meto la boca para abrir. De verdad. Algunos ponen bien en el río. Sí. O para que no se roben la basura, amigo. Este no huele tan mal. Pero había una funda que tenía un olor. Oh, a veces están así. Extremo. No huelen demasiado. Sí, bueno, en todo caso, este huele a rosas. Un cartón. A veces ahí lo que botan es, ¿cómo se llama? Botan en la funda, botan en los perros nuevos. Sí, allá la semana pasada encontramos. Y otro por arriba. ¿También? Sí. Este sí debe estar en la basura, pues. Este sí debe estar ahí. ¿O no? Claro. ¿Esta bandera? ¿En qué color? Sí, en la basura. Sí. Casi más basura que no se... Esa también. Hacen la limpieza los días... Domingo, sábado, también. Hay que dejar amarradas las fundas para evitar problemas con los vecinos del sector, porque después dicen que desordenamos. Dejamos regalos la basura. Al contrario, yo creo que estamos haciendo un gran favor al momento de reciclar y dividir la basura. Es complicado tener un poco de aseo en esta canasta, ¿sí? Inclusive para ellas mismas consideran que esta es la más cochina y la que más trabajo requiere para dejar limpio, ¿sí? Entonces, vamos a la recolección y a tratar de dejar ordenado y limpio esto, ¿sí? Como corresponde, nos han dejado un montón de sorpresas, como ustedes pueden ver. ¡Ay, que huele asqueroso, asqueroso, asqueroso! ¡Ay, casi hasta vomito! Pero bueno, a seguir. Vamos limpiando tres canastas. Ahorita vamos a la cuarta, pero esta, la tercera, fue la más asquerosa. Tenía cosas, creo que voy a vomitar, no sé, pero ahorita vamos a la cuarta. Hemos visto un, había un costal de popó, pero enorme. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me impactó, porque habían recolectado un montón de caca. Acá tenemos alrededor de 20 botellas, y eso en dinero es 5 centavos. Alrededor de 5 centavos, ¿sí? Quiere decir que estas personas, para ganarse algo decente, tienen que trabajar al menos la mitad del día. Esto es lo más delicioso que he encontrado hasta el momento. Oler a shampoo. Estamos en unas partes aledañas del barrio que usualmente realizan la recolección de basura, y como ustedes pueden ver, es otro sistema de amontonar la basura. Si lo hacen con un poquito más de higiene, entonces es más fácil para nosotros poder meter las manos y saber qué sirve y qué no sirve. Me llaman calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mañana. Después de esto creo que un baño, un baño de 5 horas. No solo de 5 horas, estoy tan cochino. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a esperar un rato porque de verdad ya no soporta el dolor. Huele pésimo, creo que es la peor de. Vamos a tratar de meternos acá para ser un poco más cómodos en este lugar que huele asqueroso. Es como que difícil describir lo que huele a la basura, pero huele muy, muy mal. Miren la maravilla que acabamos de encontrar. Es para los sobrinos de la señora. Yo creo que encontrar uno de estos tesoros en la basura es algo que hay que resaltar y agradecer también. Porque no es normal encontrar unos zapatos en tan buen estado, miren. Están enteritos. Después de un trabajo fuerte también hay que refrescarnos un poco lo que estamos haciendo. Entonces nos tomo unos minutitos y continuamos con este es el último. La última es esta y listo, hemos terminado por ahí. Después de haber trabajado durante dos horas y haber recolectado cosas en 12 cestos de basura, la ganancia de estas personas es muy baja. Ya que el kilo de botellas de plástico vale 14 centavos y el kilo de cartón 8 centavos. Hemos visto que lo que es basura para algunos es una mina de oro para otros. Esto fue Polimorfo. Polimorfo. Gracias.